Buenos días y bienvenido a esta presentación de Dualis, la impresora anverso-reverso a color de Ébolis. Al mismo tiempo eficiente y fiable, evolutiva y económica, Dualis presenta además un diseño verdaderamente esmerado. Dualis es la solución ideal para todas las aplicaciones que requieren la impresión de tarjetas de plástico a color doble cara, por unidad o en volumen. Distintivos para empleados o de control de acceso, tarjetas de estudiante, de transporte, de fidelidad e incluso de pago. Estas son algunas aplicaciones de la impresora Dualis. Pasemos ahora a las ventajas de esta solución. Gracias a un diseño innovador de gran rendimiento, Dualis produce hasta 125 tarjetas por hora en impresión a color anverso-reverso. De este modo destaca como una de las impresoras más rápidas de su categoría. Equipada con cabezales de impresión y microprocesadores de última generación, Dualis proporciona mejores resultados gráficos. Su definición de imagen es 100 veces superior a la de modelos anteriores. El diseño tanto de Dualis como de su software responde a las necesidades del mercado. Esta solución lista para ser usada no requiere conocimientos previos. El controlador y el software de creación incorporado son compatibles con los principales sistemas de explotación, además de ser fáciles de instalar. Desde la primera utilización, usted personaliza e imprime sus distintivos rápida y sencillamente. El software también le permite importar bases de datos, una solución profesional y accesible a todos. Dualis dispone de un sistema de apertura particularmente útil para reemplazar rápidamente una cinta, limpiar el interior de la máquina o regular el grosor de las tarjetas. Un nuevo ejemplo de simplicidad y manejabilidad. El cargador de tarjeta hermético y amovible protege de manera eficaz las tarjetas del polvo, garantizando el funcionamiento óptimo de la impresora. También permite mantener la cadencia de impresión, al reemplazar un cargador vacío por uno lleno. Compacto y ligero, Dualis le acompaña en sus desplazamientos gracias a un bolso de transporte disponible como accesorio. Dualis se beneficia de numerosas opciones de conexión, codificación y accesorios. Modular y evolutiva, se personaliza para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. Dualis está equipada de un puerto USB estándar. Una conexión Ethernet TCPIP opcional permite la conexión a la red local como una impresora clásica. Dualis ofrece el más amplio surtido de codificadores para pistas magnéticas, para tarjetas inteligentes con o sin contacto. Sus numerosas opciones son combinables en un mismo aparato. El cargador manual disponible en opción garantiza la personalización de tarjetas por unidad. Este cargador motorizado se instala en unos segundos y transforma la Dualis en una solución de tipo ventanilla, ideal para una impresión instantánea de distintivos por unidad. Gracias a esta flexibilidad, Dualis se adapta siempre a las diferentes necesidades de personalización de tarjetas. Al igual que las impresoras Evolis, Dualis propone un acabado impecable. Garantiza una impresión de calidad fotográfica gracias a una selección metódica de sus componentes y un montaje que apuesta en la calidad. Minuciosamente probadas antes de cualquier envío, las impresoras Dualis se distribuyen con unos ajustes finales que permiten un uso rápido y eficiente. La impresora y su cabezal de impresión se benefician de una garantía fabricante de tres años, otra prueba del compromiso calidad de Evolis. Dualis dispone de un catálogo completo de cintas, entre ellas una cinta a medio panel que permite un coste por tarjeta especialmente competitivo. Es un 40% más económico que una cinta de color clásica. La impresora posee un economizador de cinta para duplicar e incluso triplicar la capacidad de las cintas monocromáticas. Resultados de gran volumen y funcionalidades asombrosas. Una gama completa de accesorios y de consumibles, así como una garantía excepcional, hacen de Dualis la solución para personalizar tarjetas de color a doble cara con costes limitados. Al integrar Dualis a su gama de impresoras, Evolis responde al conjunto de las necesidades del mercado. Desde la impresión simple hasta las exigencias más elevadas en términos de seguridad, desde la impresión de tarjetas por unidad hasta la personalización en volumen, siempre existe una solución firmada Evolis. Evropsiquairs. Evropsiquispons. Evropsiquispons. No. Volis. ¡Gracias!